En esta semana mayor de Semana Santa, los antros, bares y discotecas respetaron los horarios de venta de bebidas alcohólicas. Fue lo que nos mencionara el director de giros mercantiles, José Antonio García Barrera. Efectivamente tuvimos mucho orden, se respetó tremendamente, no sé si en otros años haya sido lo mismo, pero para empezar en lo que respecta a la venta de cerveza, hubo muy buena aceptación respecto a los comerciantes. Sí, respetaron, salvo alguna excepción, que no para los horarios y que no contaban con permiso, pero por lo regular, en general, todo estuvo en orden. Todo estuvo en orden, así igual también, como la media luna, les informo también que hubo muy buena organización de parte de los ejidatarios, muy buena organización, muy buena respuesta de parte de las personas visitantes. Entonces, todo eso se amalgamó y fue una cosa muy en conjunto, pues para que entraba la diversión todo, porque autoridades y gente se identificaron muy bien, cada quien hizo lo suyo y se pudo disfrutar bien acerca de eso, ¿verdad? Los horarios y todo eso estuvo respetados y las gentes que vendían la cerveza dentro del manantial estaban perfectamente autorizados, o sea que tenían su permiso. Depende también el giro, por ejemplo, si es una cervecería, es hasta la una de la mañana, si es un depósito nada más, es hasta las nueve de la noche, o sea, billar hasta las once de la noche. Son varios horarios dependiendo del giro del negocio. Mire, tengo la satisfacción de platicarle que afortunadamente todo, todo salió en orden.